El señor Don Jiménez habió cuando nació Monón En el baño de un bar, al fin de un callejón y contó Monón, eres hombre sin pan, eres hombre de Dios, fruto del mar El ladrón que cruza los mares abrió Como creció Monón, en medio del cañavera Pedí ahí que perdón por cantar Monón, eres libre como el viento Si me canso me siento Si quiero me voy Adiós El señor que Dios es tesorero agarró al pobre de Monón Le dijo que era su deber, lo puso en un avión y gritó Monón, eres hombre del destino, eres aquel que vino al mundo a salvar Para llorar Es un hombre y son muchos Muchos sacerdotes del sueño Que le cantan a un mundo Que yace gimiendo Y se espantan los niños Pues el hombre del destino Aquel que nunca vino Anda tirando bombas Anda acabando tumbas Anda acabando tumbas Con sus fuerzas electrónicas Con sus mentes nucleares Caban un pozo en lares Tiran bombas en Vietnam Sueltan bombas en Nigeria Caban tumbas en Siberia Y rodean a Faluya Y mandan tanques a Bagdad Y se pudre Afganistán Y el petróleo del oriente Se lo roba el occidente Y se ríen del presente Repartiendo los mercados Con misiles en la mano Y los niños espantados Y los hombres Moribundos Subiendo en silencio Y el indio de los Andes Y el indio de Hidalgo Esperando por algo Pues el hombre del destino Aquel que nunca vino Camina con la ciencia Y un joven en penitencia Grita indignado Fuego, 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 fuego El mundo estallaba Fuego, fuego Los yanquis quieren fuego Fuego, fuego El mundo estallaba Fuego, fuego Los yanquis quieren fuego Fuego, fuego El mundo estallaba Fuego, fuego Los yanquis quieren fuego Fuego, fuego El mundo estallaba ¡Fuego! 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 ¡Y aquí tiene fuego!